Hoy prepararemos guaraches, pero muy a mi estilo. Y aquí te muestro cómo es muy fácil de hacer para que tú también los hagas en casa. Con un poco de frijoles que tengas ya refritos y bien molidos, comenzamos. Lo que estos se enfrían, vamos con la masa. Yo me fui a la tortillería y compré un kilo de masa. Simplemente agrega un poco de agua para que sea más manejable. Ya que la masa no se pegue en tus manos, pero tampoco se deshace, comenzamos a hacer unas bolitas medio largas, o sea, unos óvalos. Realiza una especie de conchita y agregas una cucharada de frijol. Ahora, con ayuda de las dos manos, vas a esconder esos frijoles. Pellizca las uniones para sellar por completo. Y una vez logrado este paso, ahí viene lo bueno. Lo vamos a poner en una prensa que es para hacer tortillas, o sea, salen redondas. Pero para que salga rectangular o con una especie de guarache, vamos a envolverlo en una bolsa de plástico. Y así la bolsa nos hará ese efecto rectangular que buscamos. Ya que al generar la presión, la masa buscará salida hacia los lados. ¿Viste? Así mero. Y así directito se van a un comal o sartén con tanta manteca de cerdo como tú quieras. De 3 a 4 minutos o la orilla bien dorada y damos la vuelta. Por el otro lado exactamente igual. Y mira qué chulada. Un guarache perfectamente bien dorado. Y así lo harás hasta que acabes toda la masa. Ahora, allí mismo pones a dorar unos bistec de 10 millos. Sazona un poco con sal y pimienta. No necesitas nada más, ya que los guaraches y la manteca de cerdo nos dejaron bien sazonado ese sartén. Y si estás pensando que ya eso es todo, pues no. Allí mismo unos nopales. Ahí se van con un poquitito de sal y los vas tapando con la carne. Así la carne no se enfría y el nopal se termina de cocer. Y así es como solamente utilizamos un sartén para todo. Ahora a emplatar uno de los guaraches. Salsa verde. Si quieres la receta déjame en los comentarios. Queso rallado. Cebolla. Los nopales que quedaron espectacular. Y claro, tu bistec. Ahora sí es momento de probar. Aunque no tiene la mejor forma de un guarache, te puedo asegurar que sabe delicioso. Yo sé que te gustó así que dale like, sígueme y comparte.